¿Qué pasa? Me voy a Mozambique a trabajar en un parque natural. Los asaltos a la Bahía son siempre jodidos. Anoche les lanzaron cal viva a cuatro agentes. ¿Y si decimos lo que pasó? Aquí no ha pasado nada y punto. ¿Sabéis qué es lo que nos va a joder de verdad? El miedo, la paranoia, la duda. ¡Osa! Si te quedas te van a matar. ¡Papo! ¡Papo! Si hubiera muerto, ¿qué harías? Continuar. ¡Papo! 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 ¡Papo!